Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon, Púrpura. Bueno, pues vamos a curar a nuestros Pokémon. Primero lo primero, ¿va? Estamos a punto de hacer el gimnasio de tipo psíquico. Voy a entrenarme unos dos, tres entrenadores más, yo creo. Porque si no, este de... No creo que estaría de un buen nivel. ¿Va? Aquí no puedes montar a Mireidon. Venga, yo quiero ir al lugar en el que estaba explorando. Estábamos explorando para acá. ¡Oh, no! Me topé con Don Juan. Hola, soy tu futuro. Venga. Es que me gusta más Don Juan que este, pero bueno, da igual. Es que como un acero no viene tan mal, pues yo... Bueno, pues yo también elegí a este. Ok, estoy sobre la cima de esta montaña. Pero bueno, vamos a ir a lo que digamos. Queríamos explorar... Esto... Ah, eso me... ¿Con qué me topé? ¡Ah, soy sorprendidos! Es cuatro. Delicía, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ahí hay una terracristalización de tipo lucha. Venga, voy a ir por acá. Creo que aquí no he luchado contra ningún entrenador tan bien. Lo siento, chicos. Yo sé que soy tan fanática de... No soy tan fanática de esto de... Así de lo... De lo que se urge a hacer primero, pero primero es lo primero, chicos chicos. Parece que aquí no hay absolutamente nada. En fin, voy a tener que... Buscar más entrenadores. Si no, ya empezamos el fin de semana. Vale, tengo aferrodada. Ya ni vi qué tipo era aferrodada. Al dinamacizarse, ¿vale? Al dinamacizarse. ¡Go, go! ¿Qué pasó, go, go? Déjame huir. Que quiero revisar una cosa importante. Venga, vamos a ver. Es por aquí. No hemos explorado aún el pueblo tampoco. Casi me topo con la familia de Medicham. Aquí no había explorado. ¡Ala, qué chido! Ahora, si quería revisar... ¿Qué? ¿Qué puede que ha revisado? ¡Ala, se puede teracristalizar de tipo acero! Esto nos viene de maravilla para el tipo Hada, al menos. Un teralito de tipo psíquico. I like it. Pero no tanto. Porque no estoy... No estoy utilizando tanto Agalit para el tipo psíquico. Estoy utilizando más Agalit para el tipo lucha. Y ya cuando tenga mi Hada verdadera, mi verdadera Hada, va a ser la forma futura tanto de Gardevoir como de Galleys. Entonces, nada. Hay una teracristalización de tipo Tierra. Un Lick and Rock. Aquí. Pero bueno. A ver, ¿qué está pasando aquí, señor? ¿No tienes miedo de andar por ahí, Sela? Venga, que yo te acompaño por si acaso. No, por favor. No, no quiero. Rodolfo. Raichu. Funcionario. Buenas noches. ¡Gracias!